La tripulación del Proto-Star está de vuelta para un nuevo viaje. La gran pregunta es si tanto Netflix y Paramount estarán dispuestos para darles una tercera misión a esta tripulación. ¡Bienvenidos una vez más a Lampo de la Ruta del Geek! Les saluda a Jorge. Finalmente llegó en Netflix la segunda temporada de Star Trek Prodigy. Esta fabulosa serie animada fue creada en colaboración con Nickelodeon para traer un nuevo vistazo fresco al mundo de Star Trek. Fue abruptamente cancelada durante la producción de la segunda temporada. Quedó en Netflix. Netflix lanzó los 20 episodios de la temporada de una sola vez como Netflix solamente lo sabe hacer. Pero la gran pregunta que tenemos es si habrá una tercera temporada. Y eso es lo que da un poquito lástima porque todos los proyectos nuevos de Star Trek este ha sido uno de mis favoritos. Ya que es el que al ser enfocado en público más joven, más que nada adolescentes y jóvenes adultos. Te explica todo lo que necesitas saber sobre Star Trek. De manera que cualquier persona que quisiera entrar en el mundo de Star Trek puede ver esta serie y sale satisfecho. Y no sale con mil capas de confusión. Estos jóvenes muchachos que escaparon del planeta prisión Tars Lamora y se ganaron su puesto como miembros de la federación al final de la primera temporada. Cada uno se ha estado adaptando dentro de lo que serían sus posiciones en caso tal de que se graduaran de la Academia Estelar. Y llegaran a ser parte de la federación y la flota estelar. Delta todavía está pensando que él está destinado a ser capitán. Pero sus actos impulsivos lo llevan a cometer errores y al mismo tiempo lo llevan a descubrir un secreto grande que tiene la federación relacionado con la nave Protostar. Y una nueva nave Voyager. Prodigy es la secuela oficial de Voyager. Un amor. Escuchar de nuevo las voces de Kate Mulrach. Robert Picardo. Robert Beltran. Retomando sus papeles. Si la primera temporada fue introductoria, esta segunda temporada es la que se va full, full Star Trek. Esta es la serie que finalmente nos explica a todos la razón por la que Star Trek tiene tantos episodios de viajes en el tiempo. Es porque realmente el espacio ya no es la frontera final. Es el viaje en el tiempo, el flujo temporal, la creación de multiversos y todas estas posibilidades. Y de eso se trata esta serie. Su manejo del viaje en el tiempo realmente pone en consideración muchos episodios de Doctor Who. Cuyo fuerte debería ser el viaje en el tiempo. En un nivel bien volver al futuro. Es básico para que lo podamos entender. Pero al mismo tiempo es bien complicado para generar tensiones. Hay un spoiler bien grande que me encantó ver y que finalmente estamos continuando su historia. Por otro lado, me encanta el viaje argumental que tiene Dal. Siempre ha sido totalmente impulsivo. Mucha gente le ha caído mal a Dal en la primera temporada. Pero a través de esta temporada, él se da cuenta que tal vez su destino no es ser capitán. Su destino es la federación. Su destino es la flota estelar. Pero no necesariamente tiene que ser el capitán. El arco de cero fenomenal. Una adaptación o una modernización de lo que hemos visto con Data and Generation. Esa búsqueda de humanidad. Esa búsqueda de emociones. Una vez más, por ser una serie animada. Hay más escenas de acción. Y las escenas de acción son totalmente increíbles. La animación súper perfecta. Si hay algo malo que hay que decir a la serie es que bueno, que ciertos personajes no tienen su arco argumental. Y ciertas cosas de la primera temporada que todavía quedaron abiertas, tal vez con la esperanza de una tercera temporada. Pero la verdad, es una serie que recomiendo bastante para aquellas personas que están buscando entrar en el mundo de Star Trek. Gracias por acompañarnos de la ruta al geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.